Con los ánimos alterados, esta mujer no tuvo ningún respeto por la ley y sus representantes. Rompió los papeles de la ordenanza municipal en cara de las autoridades locales. Se trata de una norma que la Municipalidad de Huaraz ha puesto en marcha su cumplimiento en bares, cantinas, discotecas y nightclubs, para frenar la creciente ola de asaltos y violencia familiar producto del ingeste de alcohol. Las licorerías solo podrán atender hasta las 11 de la noche y los locales nocturnos que cuentan con licencia especial hasta las 3 de la madrugada. En los operativos realizados por la policía y el serenazgo han producido acalurados enfrentamientos, como los de esta mujer.